¿Qué es la toma de protesta de los ciudadanos de Zapotlán? El concurrido que ha estado el día de hoy el evento y sobre todo que saben de la capacidad de Juan como líder de ese proyecto político que puede llevar a buen puerto durante el 2024 la futura elección. ¿Entonces recuperará a EMC de Zapotlán? Tengo la confianza de que va a recuperar Ciudad Guzmán EMC la presidencia municipal y no solo esto, sino a generar buenos gobiernos que a final de cuentas retome el rumbo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es lamentable haber vivido, mientras yo siempre lo he dicho, en Comenzarías no van a encontrar un solo bache, que donde termina Comenzarías comienzan los baches, comienzan los problemas. Y es lamentable que esta administración haya dejado como prioridad la calidad de vida de los ciudadanos. Tengo confianza de que en lo que va a ser el proceso electoral la gente va a abrir los ojos para poder llevar a buen puerto este proyecto político.